Música Rangamos el polígrafo por el tipo donde en el coloso del salado por Barcelona Sporting Club recibe al Botafogo Copa Libertadores de América Y usted lo va a ver en 1, en 2, en 3, right now, fuera Música Ya si mamá claro estamos aquí pues aquí estamos en la entrada aquí la gente, la popular A ver maestro como vamos, todo bien Oiga, cuanto queda el día de hoy, Copa Libertadores partido importante grupo 1 Partido entre los líderes Barcelona Sporting Club versus Botafogo 2-1 2-1, goles de quien? 1-1, de Alves, en Agua del Pan de nuevo La pregunta, la pregunta del mes, fue o no fue penal? Si fue eso Vamos de nuevo No, no, a ver vamos, de nuevo La pregunta de los días, fue o no fue penal? Si fue penal Como lo vio, con los ojos, pero aparte no le gustó Si, en la televisión porque no nos daban entrar Ahora, la roja de Alves Voy a insultar de nuevo Voy a herti", ¿está encima? Yo, 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 yo Muy bien. Difícil jugar con torcida rival. Yo soy tu pego. Buena canción. Muy bien. Muy bien. Camilo, no Camilo. Dos mil años más tarde. El mejor gol del Botafogo fue usted, pero también el equipo que rescató el punto de acá de Guayaquil. Sí. Dar los parabéns también por el goleiro de Barcelona, un buen atleta. Trabalhou mucho hoy y por eso fue elegido también el mejor jugador de la partida. Fico feliz por la performance que estamos aumentando. Fue un gran juego y estoy feliz por la performance también. Buen viaje. Un abrazo. Y es grande, amigo de loco. Ahí está. Panas de chiquitos vamos a pelotar juntos. Ahí en Brasil y la 15. Hemos llegado al final del polígrafo deportivo Copa Libertadores. Barceló de Sporting Club con B. Empató ante el Botafogo en los últimos minutos. ¿Por qué? ¿Qué destacar del VAR? Christian Alemán, grande, todo el equipo también. Y bueno, destacar del Botafogo también. Ahí ya habíamos hablado. Y el polígrafo deportivo de Los Mochichos y Utero Bios. Tenemos los dos en tres, right now, fora. Los Mochichos y Utero Bios.